Yo quiero invitarle a una fiesta especial Una vieja no vas a lanzar Los años 70 queremos quitar Por la década puede lanzar Empieza el viaje entre mar y brillar Por la década Gloria Fantasión en el aire Fantasión en el cielo Gloria Quémame en tu fuego Gloria Aventura de mi mente De mi mesa y de mi lecho El jardín de mi presente El jardín de mi mente 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 que venga a nuestra fiesta, nuestra lucha luna, fiesta, hay luces que ahora están, fiesta, allí voy a encontrar amigos de verdad, queremos ir para esta novela. Saca nuestro chiquillo para el personal, y vamos a ver el muerto que queremos. Llévate un paciente pa' poder parar, como en una discoteca. Saca nuestro chiquillo para el personal, y vamos a ver el muerto que queremos. Llévate un paciente pa' poder parar, como en una discoteca. Llévate un paciente pa' poder parar, como en una discoteca. Saludos de divertidas, y por las décadas muy bien te lo vas a pasar. Despierta y baila, uuh, despierta y baila. No, bailan los muchachos y la gente mayor, pues es el nuevo ritmo que ha nacido de rol. Se pone un pie delante y ya se puede bailar Y tiene el balanceo de tu cuerpo al girar Invita a una muchacha y lo podrás comprobar Bailándote es muy bien, tú te lo vas a pasar La rubia, la morena, pelirroja, da igual Tan solo es necesario no perder el compás Quiz quiz, baila el quiz mi amor Quiz quiz, baila sin temor Quiz quiz, gira sin cesar Que te va a buscar y sentirás el ritmo en ti Con una fuerza que te hará ver Esta luz de sensación que vivirás Bailando el twist Vengan chicos, vengan chicas a bailar Todo el mundo viene ahora sin pensar Esto es más fácil lo que hacemos aquí Esta es la ienca que se baila sin Izquierda, izquierda, derecha, derecha, adelante, detrás Un, dos, tres Izquierda, izquierda, derecha, derecha, adelante, detrás Un, dos, tres Otra vez el invierno ha llegado Otra vez el pueblo que teme Surre con el que se oye en el infierno Nada hay amigos que temer Surre con el que se oye en el infierno Nada hay amigos que temer Ver tus hat, no talabar a la mitad Como tú lo aprendiste a contar Y al cantar los remeros del balga Para así poder todos cantos bailar RAS, BAS, PIS 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, we're gonna walk around 8 o'clock tonight Don't you pass us home, I told me home We have some fun when the clock's at home We can walk around 8 o'clock tonight We can walk, work, work till brown day night We can walk, work, work, work till brown day night When the clock strikes still, we see our phone If the band goes down, we'll yell for more We can walk around 8 o'clock tonight We can walk, work, work till brown day night We can walk, work, work around 8 o'clock tonight Manuel Fabríguez, en la guitarra Hey, mamarús Who 6 of the one is home? Who 6 of the one is home? Or is home? Pierce and frame 2 a.m. Manolo Aguilar en el bajo 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 La puerta de Alcalá De los chicos, de las chicas, de los manitís Enamorado de ti Mírala, 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 mírala La puerta de Alcalá Mírala, 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 mírala La puerta de Alcalá Mírala, mírala, mírala Ahí está, ahí está viendo pasar el tiempo ¿Dónde está nuestro error sin solución? Justo el culpable, ahora fui yo Ni tú, ni nadie, nadie puede cambiarme Mil campanas suenan en mi corazón Qué difícil es, te dicen No, ni nadie, nadie puede cambiarme Puede cambiarme Vamos a tocar un roto en roda la pata del pueblo Vamos a tocar un rock and roll y nadie nos va a parar La gente se aproxima por la calle principal Vamos a tocar un rock and roll a la Plata del Pueblo Vamos a tocar un rock and roll a la Plata Mayor La gente se aproxima por la calle principal La 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 Un rayo de sol Me trajo tu amor Oh, 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 un rayo de sol Oh, 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 a mi corazón Oh, 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 llegó y me dio tu querer Que tanto y tanto busqué y al fin vendré Y quiero ser el paso tuya Dentro de ti siempre está ¡Vamos a ti! ¡Vamos, Amu! ¡Venga, Guillermo! ¡Pichu! ¡Venga! Dentro de ti siempre está Ser quien construya alegría y felicidad Seré quien vele tu sueño y daré gracias al sol Que me hizo dueño, bendito dueño de tu amor ¡Vamos, Amu! ¡Vamos, Amu! ¡Vamos, Amu! ¡La, la, 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 la! ¡La, la, 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 la! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 con el dorsal, 53, el corredor asturiano, su 23 de primer año. Este mayormente se quedaba lela, porque íbamos pisando los charcos, saltando los semáforos detrás de la caja, y echando a voces este cantar. Saca el whisky jelly para el personal, y vamos a hacer un guateje, llévate el calcete pa' poder bailar, como en una discoteca. Saca el whisky jelly para el personal, y vamos a hacer un guateje, llévate el calcete pa' poder bailar, como en una discoteca. Llegando a casa el jelly a las 7 pasa, dispuesto a hacer una orgía, estábamos bailando a ritmos de actualidad, cachorro emparejado con su tía. De pronto se acabó el cuba libre de ron, la coca, la cerveza y el tindo, y todos mantuvimos con nuestro botarrón, a las ganchises esta canción. Saca el whisky jelly para el personal, y vamos a hacer un guateje, llévate el calcete pa' poder bailar, como en una discoteca. Saca el whisky jelly para el personal, y vamos a hacer un guateje, llévate el calcete pa' poder bailar, como en una discoteca. Saca el whisky jelly para el personal, y vamos a hacer un guateje, llévate el calcete pa' poder bailar, como en una discoteca. Saca el whisky jelly para el personal, y vamos a hacer un guateje, llévate el calcete pa' poder bailar, como en una discoteca. Saca el whisky jelly para el personal, y vamos a hacer un guateje, llévate el calcete pa' poder bailar, como en una discoteca. Saca el whisky jelly para el personal, y vamos a hacer un guateje, llévate el calcete pa' poder bailar, como en una discoteca. Saca el whisky jelly para el personal, y vamos a hacer un guateje. Saca el whisky jelly para el personal, y vamos a hacer un guateje, llévate el calcete pa' poder bailarlo, en una discoteca. Saca el whisky jelly para el personal, y vamos a hacer un guateje, llévate el calcete pa' poder bailar, como en una discoteca. ¿Qué es lo que pasa aquí? ¿Pero qué pasa? ¡Paren! Maestro, por favor, ¿me puede decir qué es lo que pasa aquí? ¿Qué es lo que pasa aquí? Lo que pasa es que la banda está borracha Está borracha, está borracha Lo que pasa es que la banda está borracha Está borracha, está borracha Lo que pasa es que la banda está borracha Está borracha, está borracha Lo que pasa es que la banda está borracha Está borracha, está borracha ¡Ajajajai! No es que estén borrachos, sino un poco alegres ¡Jajajaja! Caminando por la calle sin parar De arriba a abajo, de arriba a abajo Caminando por la calle sin parar De abajo arriba, de abajo arriba Al poco rato que ya me sentía borracho No podía encontrar lo que yo andaba buscando Al poco rato que ya me sentía borracho